Tengo pruebas nuevas, quiero decirles, compatriotas, ojo pelado, las voy a mostrar. Tengo pruebas nuevas de la participación de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en la conspiración directamente con los guarimberos, con los sectores que dirigen el intento de golpe de Estado. ¡Tengo pruebas! Tomando una manzanilla aquí, una manzanilla para pasar una virosis, una virosis, pero a nosotros no para virosis ni contra virosis, a mí no me es para nadie, a nosotros no me es para nadie, ni ahora ni nunca. ¡Para adelante es que vamos, para adelante es para allá! Aquí está pues, miren. primero fue primero fue el presidente Obama quien se puso a declarar sobre Venezuela que él estaba muy preocupado por el pueblo de Venezuela dijo Obama ¿por qué no se preocupa por los 40 millones de pobres que hay en los Estados Unidos sin educación, sin salud sin vivienda, sin empleo ¿por qué no se preocupa? ¿por qué no se preocupa por la discriminación racial contra el pueblo afroamericano? dijo Obama y luego de Obama vinieron una retajila de declaraciones ayer declaró Roberta Haconson dijo Estados Unidos considera crítico que diálogo en Venezuela empiece a dar resultados ¿qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos para meterse en el diálogo político que yo he convocado para Venezuela? luego John Kerry miren lo que dijo John Kerry ¿dónde están los trabajadores de la Cante B? aquí están los trabajadores de la Cante B aquí está llegando la vanguardia de la Polar trabajadores de la Polar y John Kerry entonces declaró miren lo que dijo John Kerry el secretario de Estados Unidos John Kerry dijo oído Cante B en Venezuela el gobierno ha usado las fuerzas de seguridad para enfrentar a manifestantes pacíficos los guarimberos son manifestantes pacíficos ¡Aplausos!